¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Overcooked 2. Bueno, y bienvenidos al episodio 2, gente. Como ya sabéis, cuando traslamos el episodio 1 os dije que mínimo tendríamos un episodio 2 por el canal. Y en este caso os traigo los niveles a continuación. La cosa cada vez se complica más. Hay niveles incluso que estamos encima de un globo, en barcas... No os quiero decir mucho, no os quiero decir mucho, pero sí que os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. Y nada, gente. El canal de Twitch, abajo en la descripción, lo estoy dejando, donde casi todas las tardes, como ya sabéis, estamos en directo. Y poco más, People Overcooked 2, episodio 2. Espero que os guste. Verás. ¿Y aquí no dicen nada directamente? Sí, sí, sí. Vale, ensalada de lechuga con tomate. Yo corto tomate. Pero... ¿Y por qué coño tiro el tomate? Ahí, 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 ahí. Con ahí, cojo esto y ¡pam! Ensalada de lechuga. ¿El que se quema? ¿El que se quema? ¿Por qué se quema? Por ahí no podemos pasar cuando... Ahí va. Vale, a ver, ahora lechuga... Con pepino... Y tomate. Pepino puesto. Y tomatito. Y lechuga puesta. Ahora cojo más lechuga. Corto más lechuga. Hay que fregar, ¿eh? Que hago sus muertos, que no puedo pasar. Es una puta mierda. Joder, pero que no quiero tanta lechuga, coño. No puedo pasar. Joder, tío. Le doy a la X sin querer y tiro el tomate a la verga. Friego. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Me llevo este... Vale, te lo llevas tú. Ahí, ahí, ahí. ¡Adiós! Cuidado, cuidado. Rápido, rápido. Corta, corta. Bueno, 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 bueno. Toma, te dejo esto aquí, toma. Vamos a ir cortando un tomatito. Cortemos, cortemos. Ahí, ahí, lo pongo ahí. Voy a cortar un pepino también. Hostias, hostias. Es que flipa. Es que se mueve esto y todo. Cortado aquí, ¿eh? ¿El qué? Mira, pepino, tomate y lechuga. Voy, 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 voy. ¿Qué pasa aquí, lechuga? Ahí, pero, coño. Tres, dos. Ya me he caído. No jodas, ¿cómo? ¿Cómo te has caído? Estoy solo. No lo han despedido. Al final se ha muerto. Ay, no, así no. Pero bueno. Al final se ha muerto. No lo han despedido. Pero, tío. Ponlo. Ah, claro, porque ya está la lechuga. A tomar por culo el globo. Y a tomar por culo todo. Ah, que seguimos desde aquí. Corre, corre. Rápido, rápido. Corta, corta, corta. El trabajo es lo primero para esta gente, ¿eh? Por ahí no puedo pasar. Madre mía, chaval. Diego, ahí tiene lechuga. Voy, 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 voy. Rápido, lechugino. Fuera, servido. Aquí pongo un plato más cerquita. ¿Qué necesita? Mira, necesitaremos alga nori. Pues la cojo. Venga, venga. Yo voy cortando un pepino. Es la ensalada, es la ensalada. Yo me centro en la... Voy, 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 voy. Corto lechuga. Me cago en Dios. Pongo esto aquí y la sirvo. Ahora, cojo lechuga. Corto lechuga. Vale. Sirvo lechuga. Necesito tomate. Cojo este tomate. Luego me dice a mí. Luego me dice a mí. Este tomate a la mierda de aquí. Pon esto ahí y listo. Vale, más. Pipino, pipino. Pipino, pipino. Hay que cortar pipino. Pero, a ver, a ver. Pon aquí platos. Pon por aquí platos. ¿Dónde se corta? Aquí. Ahí, ahí. ¿Dónde se va a cortar? Por aquí lechuga. Necesito tomate. Friego, friego, friego. Friega, friega, friega. Yo pongo ahí el tomate. Necesito un pipino. Vamos, vamos. Con pipino, vamos. Ya está, ya está. Sirvo, sirvo, sirvo. Voy a cortar aquí. Para llevar. Gracias. Toma plato. Un tomate. Allá vamos, allá vamos. Vale, vale. Esto ya me lía un poco más, ¿ves? Vale, tengo un alga que no sé para qué coño le he cogido. Hay que poner arroz. Hay que poner arroz. Hay que poner arroz. Hay que poner arroz. Rápido, rápido. Cojo esto. Rápido, rápido. Friega platos. Friega platos. Se me quema el arroz. Arroz pegado. Corre, corre, corre. Me llevo el arroz. Me llevo el arroz. Necesito un pipino. Y un plato. Ay, que el plato lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Vale, vale, vale. ¡Quita! Un pipino, un pipino. ¡Corre! ¡Corre! A ese. ¡Uy, me lo ha contado, chaval! De suerte, tío, de suerte. ¡Toma! ¡Olé, los caracoles! Ahora vuelo. ¡Toma por culo el globo este que nos la ha liado. ¿Tú te crees que es normal cocinar en el aire que seca el globo y le suda las cojones a esta gente? Y ahora hay que venir aquí, donde el rey, sala del trono. A ver, ¿qué se cuenta el rey? Yo lo conozco como baño, ¿eh? Cada uno lo que va a hacer. ¡Ya no me puedo mover! No te puedes mover, te pego un rijo, tío. ¡Epsh! ¡Epsh! ¡Venga, quieres hablar con él! ¡Epsh! ¡Hola, señor rey! ¡Madre mía, menuda aventura habéis vivido! Y esto no ha hecho más que comenzar. Todavía os queda mucho que aprender acerca de la cooperación. Y solo podemos mantener el pandemonium a raya un tiempo. Adentraos en la espesura. He oído que hay sabores que pueden saciar el apetito más incontrolado. ¡Guau! No me metas prisa. Pero tienes razón, debéis iros ya. Y traedme de vuelta más delicioso trabajo en equipo. ¡Guau! No hay tiempo que perder. Pues nada, nos vamos. Bueno, que nos vamos al mar y todo. ¿Qué coño vamos a cocinar en el agua? ¡Pero qué huevos! A ver, pulsa X para lanzar. Solo es posible lanzar ingredientes crudos. Vale. Pues nada, bien. ¡Hostia! Me va a tocar... A ver, yo te paso todo, ¿eh? A ver, ¿qué pide? ¡Un pollito, un pollito! ¡Te lo paso! ¡Allá va el pollo! Unas patatas, te las paso también. Eh, no. Esto no lo quería. Vale, 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 vale. ¿Y ahora dónde hago el pollo? Ah, lo cocino aquí. Vale, vale, que no lo había visto, que no lo había visto. Te paso otra patata. A ver, y esto también, a la freidora. Pásame otro pollo. Te paso otro pollito para allí. Ahí está, ahí está. Parecemos camellos. Ahí, he tirado sin querer. ¡Ay, las patatas, las patatas! Las patatas. Espera, espera. Voy, 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 voy. Que tengo que servir esto. Te sirvo patatitas. Allá van. Te sirvo otro pollo. Allá va. Eh, más patatas. Allá van. Dame estas patatas, las echamos a freír. Dame este pollo, que lo echamos a freír también. Rápido, rápido. Dame, dame esto. No sé dónde ponerlo. No sé dónde ponerlo. Se me queman las patatas. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Te paso, te paso. ¿El qué te paso? El pollo, el pollo, el pollo. ¡El pollo, el pollo! El pollo y la polla. El pollo y la polla. Toma, pa ti. Patata, patata, patata. Patata va, patata va. Patata tiene. Toma. Otra más pa ti. Vale, patata tiene. Voy, 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 voy. Te voy a servir. Te mando otra. Te mando pollo. Y te mando más pollo. Dame, dame, dame. ahí 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 vale 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 por lo menos no hay que fregar aquí madre mía flipa chaval vale vale pone esto ahí dame este plato por lo país con esto aquí pone el pollo ahí voy 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 con el pollo tratarte el pollo a freír las patatas también a freír te mando un pollito para allí allá va te mando más patatas allá van a ver si patatas te deja el suelo lleno de patatas me cago en tu raza que se me queman las patatas espera espera que se me quema el pollo voy 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 no puedo estar a todo no puedo estar a todo tío no puedo estar a todo chaval que estrés me cago en la puta hostia que sí que sí que ya tienes en el suelo que sí cállate tú déjame a mí con a freír con a freír con repartidos por aquí unos platos no 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 hago nada no hago nada no me da tiempo no me da tiempo no su puta abuela chaval bueno tres estrellas no está mal anda mira la gorda sabrosa a los ando otros personajes y ahora abuela y toda la furgoneta está aquí la hecho el inspector gache o algo listo vamos a dónde nos vamos a ver macarrones macarrones necesito macarrones tú corta carne yo pongo macarrones a cocinar ahí voy a poner voy a poner unos cuantos más no hay que fregar en hay que fregar bien menos mal eso es un coñazo lo de fregar de más carne cuidado con que la carne no se queme estoy estoy vigilando todo estoy vigilando todo tenemos por aquí basta cojo la carne la he hecho espera falta el tomate para servir sirve sirve ahí ahí vigila vigila esos esto con ahí con esto ahí y sirvo vale 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 que más que más hay que hacer también una con atún joder que me caigo corto 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 mientras lo sirvo aquí no porque no porque no me deja a bueno porque habrá que cocinarlo no claro 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 tiene sentido tiene sentido la gamba la llevas tú necesito pasta necesito pasta necesito pasta pongo en plato hoy voy a por pasta voy pasta 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 gansa por ahí pasta la dejas ahí ya lo tienes voy más voy más voy más voy a por más voy con más ahí vale 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 pasar cosas vale vale tú pásame cosas toma pilla hoy espérate que voy a poner esto aquí que yo no sepa que ha quedado tanta vuelta toma bueno lo echo yo venga va hecho yo ahí está déjame pasar con esto ahí que se me quema la pasta vale pone esto ahí esto por ahí esto para aquí la había cogido al aire con esto ahí y venga 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 vale atún joder dónde hay un atún que no lo he visto que hay una olla en el suelo porque esto aquí rápido no sé lo que se está quemando por ahí no se está quemando algo esto por aquí vale tenemos pasta necesito que poner aquí pero que aquí hay más atún aquí hay más atún dame atún hay que no está cocinado cállate le pone aquí más pasta necesito necesito más atún lo llevo me lo llevo una gamba cortan unas gambitas bueno ya las corto yo coge ese atún que se deshace voy 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 vale el plato listo me lo llevo me lo llevo me lo llevo algo se quema por ahí eh no corre corre a esto le falta gamba le falta gamba le falta gamba le falta gamba no no me da tiempo eh no me da tiempo no me da tiempo vamos ni de blast espérate que me estoy haciendo un pedazo de picha un lío que flipa esto se puede servir así tal cual pues lo sirvo así tal cual no 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 se puede no se puede pues vale pues dame la gamba corre 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 no puedo no puedo así ya está ya está déjame pasar hijo de puta hijo de puta mira la gente que a gusto con ahí va que me caigo estoy aquí otra vez pero el plato se ha ido a la verga es que te pones mute eh jajaja te hemos logrado dice vamos 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 eh pasta te traigo pasta a tomar por culo la pasta pásamela pásamela mía mía donde se aquí aquí corre corre pásame más pásame más pásame pero espérate la corto aquí la corto aquí vale la sofreímos corto un poco más vale a ver estoy llorando macho que se me quema la pasta hola no ahí no ahí vale vale madre mía pero chiquillo chiquillo que me estás poniendo nervioso y donde se sirve la comida como te lanzo un plato de comida para allí como te la lanzo déjala 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 que se quema la carne que se quema la carne no carne churruscaíta venga va tienes que dejar aquí mira aquí dejas el plato y yo lo sirvo ah vale vale pues ahora lo he hecho para allí voy a cortar aquí un poco de carne mientras vamos a dejarla sofriendo vamos a poner esto ahora cuando venga ahí voy a cortar un poco más de carne se me quema 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 ponlo ahí ni un plato vaya coño no me pongas más nervioso de lo que ya estoy por favor te lo pido eh pon ahí esa carne pon este plato por ahí dame esto ponlo a cocer esto por aquí esto a cocer voy 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 pásame uno con carne ahora eh vale a tomar por culo pon esto ahí espera que te paso estos dos te los paso los dos ahhh joder macho se me quema la pasta la salve la salve te paso el de carne corre corre mas carne mas carne voy a cortar pero coño no le des a la equis joder rápido rápido necesitamos sofreir hay que sofreir hay que sofreir hay que sofreir hay que sofreir champi 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 donde están quien los tiene los tienes tu no abajo de la izquierda no los ves a estan aquí vale 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 champiñones se me quema la carne se me quema la carne no what esto ahí esto ahí esto me lo llevo te lo pongo ahí esto me lo llevo te lo pongo ahí este plato me lo llevo lo pongo ahí los champiñones los champiñones champiñones a sofreir corre 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 rápido 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 ponemos esto ahí esto ahí voy a cortar otro champiñón mientras rápidamente ahí estamos voy a poner más pasta a cocer mierda 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 ya me estoy saturando sácalo pero sácalo del fuego voy 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 va que he cogido que se me quema corre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que hago sin platos hostia puta hostia puta tengo aqui los champiñonacos que si los quieren a sartén pues yo se los sirvo a sartén no te puedo lanzar la sartén joder chaval si padre mia es chungo eh este juego no es el tuyo no pero mola coño tambien esta bien hostia si es lo gracioso hay que hacerlo asi porque si no que gracia tiene la vida hay que reirse un poco coño que si que si aqui se queda venga hasta luego eh y poco mas gente hasta aqui bueno ya habéis podio ver cada vez hay mas variedad de niveles situaciones mas super extrañas osea cocinar encima de un globo cocinar en barcas es que este juego se le va a la olla osea el propio juego se le va a la olla yo no se que ocurrirá según lo avances mas que tipo de niveles habra que que recetas es increible osea madre mia la mente que tuvo la persona que hizo este juego de verdad os lo digo eh y nada por el momento no se van a venir mas capitulos salvo que algun dia le demos fuertemente en directo en twitch a este Overcooked 2 pero bueno como digamos una primera toma y queria traeros ademas estos dos capitulos que he podio extraer del directo que hicimos de este juego pues yo creo que ha quedado bastante gracioso y si veo que os mola y demas traeremos mas episodios en el futuro por ahora hasta aqui gente espero que os haya gustado y nada en breve tendremos mas cositas por el canal os dejo abajo mi canal de twitch horas donde casi todas las tardes estamos en directo y poco mas por hoy gente ya sabéis y hasta otro videoie chavalentes cuguitas chavalete chas